¡Hola a todos! ¡Atención! ¡Atención! ¡Están todos en la pista! ¡Atención! 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 Híble, 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 híble ¡Bueno, no, 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 no! ¡Atención! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! What in the world is that fuckin' thing? Dic, Dic, Dic Dic need some fuckin' tweezers to put that little thing away That has got to be the smallest dick I've ever seen in my whole life ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!